¿Michael Myers? ¡Chuy! ¡Cuidado con la puerta que me lo vas a chingar! ¡Chuy! ¡Te dije que no, amigos! No es mi amigo, mamá ¿Sabes qué? ¡Hasta mejor! ¡Nos puedes ayudar a limpiar! ¡A ver! ¡Dame esto! ¡Eh! ¡Intern! ¡Puedes limpiar! ¡Ahorita! You came in the wrong day to kill me, fool Today, we're clearing the entire house Eh, what are you doing? You're trying to die, son ¡Eh! We're finally done, bro ¡Vamonos to the hardy hos! ¡Vamonos! ¡Vamonos!